El presidente de la Federación Médica Ancash Costa, Leandro Pérez Rodríguez, informó que este miércoles los 450 médicos y personal no médico en nuestra región podrían cobrar sus nuevos sueldos, comprendidos en la nueva escala remunerativa, mediante la promulgación del Decreto Supremo 223-2013. Así es, lo que es respecto a la Dirección Regional de Salud ha enviado ya el presupuesto que se requiere para poder coberturar los pagos de los personales médicos y no médicos de este hospital. Ya el gobierno ha sacado el día de hoy un decreto donde autoriza la transferencia de los recursos. Esperemos de que este dinero ya sea transferido a las cuentas de, en este caso, de cada unidad ejecutora. Pérez Rodríguez sostuvo que la Dirección Regional de Salud ha cumplido con gestionar la transferencia del dinero ante el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que adujo solo resta que el Ministerio de Economía envíe el dinero y se realicen las planillas. Para que se comience a elaborar las planillas y por ende yo considero que a más tardar el día miércoles los médicos y no médicos de este hospital podamos estar cobrando nuestras remuneraciones del mes de septiembre. Como se recuerda con esta nueva ley, los sueldos de los médicos se hallarían entre 4.568 hasta 500.330 nuevos soles, de acuerdo al nivel en que se encuentra el profesional de la salud, desde el primero hasta el quinto respectivamente.